Hola a todos amiguitos buena de la red en este video un poquito oscuro estamos de noche son las 10 menos cuarto de la noche y estoy haciendo el primer castigo de mi canal al igual que han hecho muchos youtubers han propuesto castigos a la gente han dicho que le hagáis un castigo y lo han cumplido en un video y eso poner ejemplos J. Pellirrojo, la canela eso es un ejemplo el Rubius dijo que la canela la ponenazas y hizo otro, un poco raro bueno, son solo ejemplos chavales yo también doy a que me deis castigos chavales, algo así de ese estilo la cucharadita de canela esas cosas y para empezar, estoy nervioso y todo para demostraros que lo voy a llegar a cabo os voy a presentar mi primer castigo que me lo he propuesto yo porque he querido lo he llamado el reto monster chavales aquí tenéis un monster bueno, parece amarillo pero no es amarillo es verde el reto monster consiste en bebérmelo es medio litro de monster cuidado y esto es peligroso chavales tiene taurina la taurina te acelera es 5 veces creo más poderosa que la cafeína y además lleva cafeína chavales me lo tengo que beber entre un trago ese es el reto que me he propuesto voy a ello chavales si muero en el intento que sepáis que os quiero a todos os mando un beso y no sé será lo que se pueda chavales por cierto si sobrevivo a esto os enseñaré en un vídeo mi colección de latas de bebidas energéticas cuando me dé la vena bueno chavales allá voy no es agua no os penséis que es agua que la acabo de abrir madre allá voy chavales de un trago haber quedado como un completo gilipollas ay que me he mareado me queda un poco chavales uff con la puta mierda del reto pero yo me lo he propuesto no he sido un trago no he tenido cojones y es que me ahogaba pero va para adentro por vosotros perdón no me los puedo evitar tela uff pegado que me he mareado uff 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 perdonad chavales uff 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 os lo juro ayer ayer lo hice a lo tonto joder uff pasa nada uff estoy vivo de momento uff me va a acelerar el corazón ayer lo hice de coña chavales me lo bebí entero con una amarilla que es mi favorita me lo bebí entera chavales hoy no he podido ya lo podéis ver es que se me han acumulado los gases en la boca uff de verdad que me he mareado eh no se por que la tensión de hacer el video y todo y lo he superado ayer a lo tonto queda una gotita ayer lo superado tonto chavales de verdad me cogí una amarilla que me compré porque me apetecía beberla y me lo propuse y me la bebí de repente solo o sea de un trago y hoy que me lo propongo hacer el video lo intentaré con alguna lata más chavales no lo dudéis que lo voy a intentar con alguna más intentaré que la próxima hacerlo con una de 330 centilitros para hacerlo seguro y otro día haré una con una de medio litro bien porque no me ha salido y me cago en la puta madre que no me ha salido me he manchado todo de monster pero bueno pues nada chavales hasta aquí el reto lo podéis considerar tontería pero es un billete nuevo raro ya sabéis podéis proponerme retos aquí abajo tenéis los comentarios no sé por favor no os paséis mucho tampoco que un ejemplo es que a J. Peri Rojo lo han mandado a la calle haciendo de Ron y que se vaya a saludar a Harry Potter o no sé qué rollo a buscar a Harry Potter o algo así no es que yo siga J. Peri Rojo pero gano al lado de él bueno chavales hasta aquí el reto del monster he sobrevivido ya os enseñaré mi colección de datas yo creo que le voy a coger manía hasta el monster después de esto y nada más chavalitos recordad proponerme algún reto tipo la canela cómreme un limón ahora que lo pienso perdón y nada más chavales cuidados en la carretera comentarios likes me gusta y demás y hasta otro vídeo chavalillos cuidados en la carretera chavalillos en la carretera